La esposa del DT de River Plate parece haberse adaptado bien y, como parte de su nostalgia, comparte en las redes sociales cuando visita lugares que frecuentaba de pequeña. En esta ocasión, la actriz visitó su antiguo colegio secundario. Anderson vivió muchos años junto a su marido en Europa, pero tras la renuncia de Marcelo Gallardo a River Plate, De Micheli se hizo cargo de la dirigencia técnica. El cambio en el estilo de vida fue muy grande, pero la actriz se reencontró con su familia. Evangelina Anderson visitó su colegio secundario. Hace unos días atrás Evangelina fue a visitar Arenales, una de las plazas del barrio de Villa Devoto, la cual frecuentaba en su juventud, y era uno de los corazones de la zona donde creció. Con toda la emoción, compartió con sus seguidores las sensaciones de volver al lugar 10 años después. De la misma manera, Anderson fue a visitar su colegio secundario junto a sus mejores amigos de aquella época. La actriz compartió todo el proceso y dejó ver algunas partes de la institución, mientras algunos de los trabajadores se asombraban por enterarse que Evangelina finalizó sus estudios escolares allí. Quiero contarles que estoy yendo a la iglesia San Ramón Nonato con mis mejores amigos de la secundaria y vamos a entrar al colegio si nos lo permiten, comenzó contando Evangelina a través de sus historias de Instagram. Haciendo un paneo general de la iglesia, la esposa de Martín de Miquelis contó que son muchas las mujeres embarazada y personas que desean hijos las que acuden al lugar para pedirle al santo salud y fertilidad. Acá es donde pedí tantas veces por vos, escribió etiquetando a una amiga en el lugar del libro de las intenciones. Y hoy pedimos por un amigo muy especial. Anderson intentó entrar a su colegio, pero parece que no tuvo el visto bueno, ya que, según se escucha en el vídeo, no pueden haber adultos dando vuelta. Sin embargo, Evangelina Anderson logró recorrer ciertas zonas de la institución y una de ellas fue el patio, el cual recordó con el emoji de un corazón ese lugar en donde descansó de las clases, charló con sus amigas y recordó todos los momentos vividos que se pueden llegar a tener en el patio de una colegio. Gracias por ver el video.